Dime que me amas, no te quedes parada y como una tonta Sabes que debes de animarme en cada momento para seguir amando como los dos amamos Dime que me amas y sal de ese mudismo tan grande Y habla y dir cosas bonitas, aunque no sean verdad, pero bonitas, bonitas El amor es así cuando lo dejas, se va, se va, se va Y todo se acaba en un momento y es triste cuando lo has encontrado Por favor, dime que me amas y yo te lo repetiré mil veces Y las flores crecerán con creces para andirnos en un ramo de colores Dime que me amas, no seas tonta, no te calles, sigue hablando Es lo más bonito que se puede hacer en la vida entre hombre y mujer O entre dos seres que se aman, que se aman No te quedes callada, di lo que sientes Habla por esa boca, aunque yo sepa que mientes No te quedes callada, de lo que sientes El amor es así cuando lo dejas, se va, se va, se va Y todo se acaba en un momento Y es triste cuando lo has encontrado Por favor, dime que me amas y yo te lo repetiré mil veces Y las flores crecerán con creces para andirnos en un ramo de colores Dime que me amas, no seas tonta, no te calles, sigue hablando Es lo más bonito que se puede hacer en la vida entre hombre y mujer O entre dos seres que se aman, que se aman No te quedes callada, di lo que sientes Habla por esa boca, aunque yo sepa que mientes No te quedes callada, de lo que sientes Gracias.